Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, con ganas de aprender. En este video vamos a trabajar a aprender, a reconocer y a utilizar lo que son las técnicas de estudio. Como su palabra lo dice, son técnicas, estrategias para poder estudiar mejor, para poder tener una mejor organización en todo lo que por ahí me dan las señas y los profes para estudiar. Entonces, ya nos metemos de lleno en lo que son las técnicas de estudio, y así también vamos a poder completar algunas de las actividades que tienen en el proyecto de ciencias que acabamos de realizar con la seño Gaby y con la seño Vane. Muy bien, para arrancar vamos a empezar con la primera técnica de estudio. ¿Qué se llama? La técnica del subrayado, que es la más común, la que todos empezamos a hacer, que simplemente consiste en tomar el texto completo y marcar las ideas o las palabras que yo considero más importantes para estudiar. Siempre en un texto hay partes que si bien son útiles al momento de leerlas, pero son innecesarias para estudiarlas. Por ejemplo, si hay ejemplos o si hay alguna cita extra en la biografía del autor o texto entre paréntesis, bueno, esa información no la marcamos, no la subrayamos y solo dejamos las definiciones, lo que yo considero más importante al momento de estudiar. Anotaron entonces, primera técnica de estudio, el subrayado. Eso me va a dar lugar después para la segunda técnica de estudio que se llama resumen. Todos hemos escuchado la palabra resumí esto, achica esto. Bueno, resumir es eso, acortar un texto. Pero ¿cómo lo va a cortar? ¿La tijera? No, no es cortarlo literalmente. Es de eso mismo que subraye, lo paso y me va a quedar un texto mucho más chico. Y no puedo modificar las palabras, porque el resumen me dice, como regla principal, no modificar las palabras. Sí sacar lo que menos importancia tenga. Pero no puedo modificarlo. Tengo que respetar cómo está. Si yo quisiera modificarlo o escribirlo con mis propias palabras para que me salga mejor la explicación, voy a recurrir a la tercera técnica que se llama síntesis. La síntesis es muy parecida al resumen, pero al momento de pasar, de volver a escribir ese texto, lo puedo modificar con mis propias palabras. Puedo decir algo que capaz que me suene más fácil que como está escrito en el texto. Entonces yo voy pasando, voy escribiendo con mis propias palabras, modifico, llevo esto acá, llevo esto allá, y después me va a ser más fácil poder estudiarlo. Entonces les recuerdo, esa técnica se llama síntesis. Entonces hemos hablado del subrayado, del resumen, que es acortar sin modificar el texto, y por último la síntesis, que es acortar y poder modificarlo con mis propias palabras para que sea más fácil entenderlo. En el próximo video vamos a trabajar con la técnica del cuadro comparativo y el cuadro de doble entrada.